¿Qué es el tránsito de la calle? También por parte de los vecinos de la ciudad que es a nosotros lo que nos interesa. La hostelería de esta zona tiene necesidades de abastecimiento, de recogida de residuos, en fin, diversas, que hay que tratar de satisfacer y regular adecuadamente. Anticipamos que algunas propuestas que se han difundido por parte del responsable de Izquierda Unida, del concejal de Izquierda Unida, bueno, no nos terminan de convencer. El iniciar el reparto a las siete de la mañana nos parece que, digamos, puede ser un poco molesto para los vecinos. Desde luego, aparte de comercio, hostelería y transporte, nos parece que hay que contar con los representantes vecinales, porque son una parte interesada muy a tener en cuenta, como ha dicho la propia concejal de tráfico. Si es necesario modificar la ordenanza de carga y descarga como resultado de que llegamos a un consenso sobre cosas que hay que hacer, naturalmente creo que es un tema administrativo que lleva a sus trámites y cumpliéndolos se podría abordar perfectamente. Cuando se hizo la ordenanza de carga y descarga, no se hizo con un criterio único del equipo de gobierno. La solución de la actual ordenanza de carga y descarga no es una decisión adoptada unilateralmente por el equipo de gobierno, sino que fue una decisión adoptada una vez consensuada con todos los afectados, en este caso, transportistas, comerciantes, hosteleros y vecinos.